Muchas gracias a Ana Carolina por tan cálida, además del clima, por tan cálida recepción. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por su presencia en este casi cierre, como dice Ana Carolina. He visto la evolución del ciclo que Ana Carolina amablemente nos invitó a coorganizar en esta ocasión y la verdad es que me puedo sentir un poco intimidado por todos los colegas que previamente estuvieron aquí, que me antecedieron, son colegas que probablemente desde el punto de vista de la historia conozcan más que yo y probablemente por mi ficha curricular que les acaba de mencionar Ana Carolina, pues no está propiamente, digamos, en esa línea. Entonces, lo que yo les quiero ofrecer, pensando también en mi sesgo, como todos que tenemos sesgos, mi sesgo disciplinario de orientación temática de líneas de investigación es, digamos, un panorama sí de los derechos, que creo que el 68 nos puede decir muchas cosas sobre los derechos, es decir, de cómo estaban los derechos, si es que había derechos en el 68 y cómo los tenemos ahora, digamos, un panorama de 50 años, lo cual por presión pues ha de ser esquemático y un poco injusto en términos de que va a dejar muchos matices y muchas cosas de lado, pero también un panorama, al hablar de derechos, tiene que ser un panorama de la evolución del régimen, que esa es una de las cosas que a mí me interesa trabajar, estudiar. Entonces, lo que voy a hacer es jugar con los dos niveles, por decirlo de algún modo, jugar con el nivel de los derechos, que es, digamos, el centro de esta intervención, pero también jugar con la expresión de esos derechos en términos del régimen político que teníamos hace 50 años y que tenemos ahora, lo cual yo sé que puede ser motivo de amplias discusiones, pero justamente para eso es un espacio como este y estar abierto al final para sus intervenciones, sus críticas, sus comentarios y sus sugerencias. Es finalmente, o intenta ser, sin tratar de ser presuntuoso, una especie de visión panorámica de lo que ha ocurrido en 50 años en términos de democracia y particularmente de derechos. Quizás lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos? Los derechos, como los entendíamos hace 50 años, probablemente no son los derechos como los entendemos hoy, con la ampliación de múltiples derechos y aquí quizás el tema está en que no puedo ahora, en este momento, hablar de todos los derechos que ustedes seguramente conocen, desde derechos humanos, derechos sociales, derechos políticos, derechos económicos, inclusive que no estaban reconocidos hace muchos años, pero quiero concentrarme solamente en una serie de derechos que quizás sean los que más, de una manera más clara se puedan observar en relación con el 68. Estoy pensando esencialmente en derechos políticos, esencialmente derecho a votar, a ser votado, que eso es muy claro en el 68 en qué situación estábamos y eso ya lo vamos a platicar. Y derechos civiles en términos de libertad de expresión y asociación, que yo creo que en la médula o en una de las médulas del movimiento del 68, pues eso es lo que estaba en alguna medida en juego. Si aceptamos una de las tantas interpretaciones que hay del 68 en términos del camino político, de la evolución política de México, hay interpretaciones, eso lo sabrán mejor quizás ustedes y muchos colegas que me antecedieron, hay interpretaciones que hablan que el 68 fue un punto de ruptura en el camino a la democratización o que el 68, el movimiento estudiantil del 68 en sí mismo era un movimiento democrático, sea por el tipo de demandas que articulaba, es decir, la confrontación con la autoridad que no estaba acostumbrada a recibir confrontaciones, o sea en el contexto de que cualquier movimiento o cualquier protesta en un contexto autoritario representa en sí mismo un potencial de desarrollo democrático. En cualquiera de esos dos casos creo que los derechos civiles estaban en el centro de la discusión o están en el centro de la discusión del 68 si lo vemos desde el punto de vista de los derechos. Ahora bien, ¿de qué parto yo para pensar el 68? Porque como decía hace un momento las visiones pueden ser muy diferentes y bueno yo aquí tengo una interpretación más por mi sesgo del que hablaba de índole politológica, seguramente podemos hablar, ya lo han hablado aquí, del impacto cultural o del impacto social que pudo tener el 68. A mí me interesa planteárselos en términos de cómo pensar el 68 como un punto de partida para reflexionar la democratización y los derechos y como podrán ver ahí estoy pensando básicamente en qué representó el 68 para el régimen que sin ninguna dificultad y sin ambajes podemos decir que era un régimen autoritario o era un autoritarismo. ¿De qué tipo, de qué características en eso la disputa en la literatura de hace muchos años ha variado? Incluso hay alguna vertiente en la literatura que solía hablar de que México era una democracia limitada, una democracia controlada en el entendido de que había derechos reconocidos constitucionalmente y una especie de fachada democrática y por eso es que también se pensaba en México como en Brasil como una democracia de fachada, pero en realidad en sentido estricto México tenía un autoritarismo, no una dictadura, hay también versiones que hablan de un tipo de dictadura de partido como el comunismo, como el socialismo realmente existentes, quizás no lo voy a discutir ahora, si quieren que se discuta lo podemos discutir, pero básicamente era un régimen autoritario, no totalitario, con ciertas características que podemos platicar y creo que lo importante a rescatar en esa perspectiva del 68 es pensarlo como particularmente el acto por el que creo que generalmente se recuerda, aunque no es lo único por lo que lo recordamos, el 68 que es el acto represivo del 2 de octubre, lo que mostró fue el límite de la capacidad estatal para intermediar los intereses sociales existentes y como límite de la capacidad estatal de alguna manera mostró también el límite del autoritarismo en un autoritarismo que como yo decía ahora quería no ser un autoritarismo o mostrar que no era un autoritarismo, por eso tenía elecciones, por eso permitía cierta disidencia, por eso permitía también ciertos partidos de oposición, al 68 había tres partidos políticos de oposición reconocidos y es que les queremos llamar de oposición, que era en ese entonces el PAN, que era probablemente la verdadera oposición hasta ese entonces y dos partidos que después se les vino a llamar para estatales, que era el auténtico de la revolución mexicana y el popular socialista, entonces es un autoritarismo cuya singularidad es que no se muestra descarnadamente hasta el 68, quiere mostrar que es democrático, pero el 68 y esa es creo que la parte simbólica importante a transmitirles de esta lámina, el 68 muestra que difícilmente se puede asumir como un régimen democrático y de ahí vienen, que ahorita les voy a mostrar brevemente una panorámica de eso, de ahí viene una serie de cambios en la acción social, en la acción política, que son los que derivaron 50 años después en las condiciones en las que estamos de acuerdo con mi perspectiva. Entonces, ese es el significado político, puede haber otros significados, pero desde el punto de vista del régimen creo que ese es uno de los grandes significados de este movimiento, del cierre del movimiento con la represión de 1968. Ahora bien, qué es lo que deriva de ahí y me interesa mostrarles lo que se produjo en términos de organización, movilización social en los siguientes 20 años hasta el 88, que ahora les voy a platicar qué es lo que vendría a expresar el 88 en relación con el 68, que cuando hicimos aquí la presentación, Ana Coralina se ha de recordar eso, yo hacía mucho énfasis en que estamos a 50 años de un 8, pero también estábamos a 30 años de otro 8, que los 8 habían sido significativos y yo no sé si el 2018 en términos electorales nos vaya a reflejar también algún cambio de esa envergadura, pero eso en realidad lo dejamos al futuro. Bueno, en estos 20 años lo que tenemos es una gran, después del 68 una gran activación popular en distintos frentes, particularmente en los frentes urbanos, del movimiento urbano popular, un crecimiento muy significativo de organizaciones populares, de organizaciones sindicales o de organización sindical dentro de sindicatos oficiales, de movimientos campesinos, particularmente más que indígenas campesinos en el sentido de invasiones de tierras y de movimientos obreros o dentro de los sindicatos. Aquí lo que hago de manera sucinta es mostrarles en términos organizativos cuáles son los tipos de organizaciones más importantes que aparecieron, no podría hacerles ahorita el mapa más detallado, pero sí les quiero enfatizar sin explicárselos a detalle a reserva de que ustedes quieran algo así, qué es lo que, digamos, cuál es el legado de esos 20 años ahora que lo podemos ver en la organización social que tenemos en estos tiempos. Particularmente hay dos coordinadores que se crean en ese periodo de 20 años, que es la coordinadora, la CENTE, no el CENTE sino la CENTE, que trabaja dentro del sindicalismo oficial, que ustedes conocen, ha tenido una presencia pública al menos desde 1989 a la fecha con mucha claridad y ha sido vínculo con otras organizaciones y el que ha permitido el surgimiento de otros movimientos, como fue la APO en Oaxaca en 2006 y la CONAMUP, que aunque ahora ha perdido parte de su influencia y de su importancia, pero después de 1988 y hasta el ascenso de la izquierda al poder en el Distrito Federal, tuvo una importancia mayúscula en la definición del ejercicio del poder en el anterior Distrito Federal en esta Ciudad de México. Y en términos de organizaciones, que es el cuadrito que ustedes tienen a la derecha, creo que tendría que resaltar tres organizaciones que fueron muy importantes de toda la serie, porque ustedes pueden ver que fueron muchas, pero en realidad muchas de ellas no tenían tanto peso en la protesta social, en la negociación con las autoridades, pero las que fueron más importantes justamente derivación de la organización popular después de 68 fueron el Frente Popular Tierra y Libertad, que se creó en 1976, que son los que están marcados, resaltados con un color en ese cuadro, el Comité de Defensa Popular y la Unión de Colonias Populares del Valle de México. De esas tres organizaciones, o esas tres organizaciones, de un modo u otro, fueron afluentes de partidos políticos de izquierda después del 88, particularmente del PRD y del Partido del Trabajo. De una de ellas salió, por ejemplo, Alberto Anaya, y de otra de ellas, de la de Durango, que si no me falla la memoria, es el Comité de Defensa Popular, salieron los hermanos Yañez, que también se vincularon originalmente al PT y uno de ellos ahora está en el PRD desde hace varios años. Entonces, hay una, fueron organizaciones que permitieron posteriormente una fuerte confluencia de lo que le llamaríamos de manera general el movimiento urbano popular con los partidos políticos. Por eso la importancia de mostrarlos, porque a partir de esta organización hay una serie de dilemas, que ahora veremos, que se resuelven en ciertos años y que permiten explicar la evolución social de estos tiempos. Otra manera de ver esto, y aquí se los expongo de estos 20 años, es cómo se organizaron o cómo se podrían caracterizar cada una de las etapas de la organización popular. Ahí lo pueden ver, particularmente lo que me interesa llamar la atención es el periodo de la gran crisis económica, que es del 80 y 83. Entonces, en realidad es un momento de repliegue de las organizaciones sociales, a diferencia de lo que el sentido común o el instinto nos podría decir, no es un momento propiamente de protesta, sino es un momento de repliegue en las coordinadoras y en las agrupaciones existentes en los frentes nacionales, como los que mencionaba en el cuadro anterior, por ejemplo, en el Frente Nacional por la Defensa del Salario contra la Austeridad y la Carestía, o la Asamblea Nacional Obrera Campesina Popular, o el Comité Nacional de la Defensa de la Economía Popular. Es decir, es un repliegue, pero el repliegue implica una salida hacia otra organización, que la verdad de las cosas es que más allá de que haya producido una variedad de etiquetas o membretes, no tuvo tanto impacto hasta 1987, 1988. Y aquí es donde todo este legado de organizaciones que se fueron construyendo, rearticulando, reorganizando, se pueden comprender ya en un marco un poco más amplio, que es lo que yo le podría llamar los momentos relevantes vinculados a movimientos políticos y sociales, y donde se pueden ver lo que yo le llamo los dilemas de la acción política, es decir, los movimientos sociales actúan políticamente, las organizaciones sociales actúan políticamente, los partidos políticos hacen lo mismo, y pues sí que decirlo, las guerrillas también actúan políticamente, aunque de una manera, si ustedes quieren, más extrema o radical. Y las opciones que fueron mutando y que ahora ya no son las opciones que tenemos, pienso yo, en el 2018, eran particularmente tres, eran revolución, esa fue, digamos, la opción casi inmediata revolución, es una manera muy genérica de decir, ah, vamos a hacer una guerrilla y vamos a disputarle al Estado por las armas, lo que no nos quiere dar o lo que no podemos obtener de otro modo, le podemos llamar de otra manera, pero genéricamente le llamamos la revolución, es decir, el cambio tiene que ser radical, y por las armas, la protesta social, que en los 80 se le solía llamar la lucha en la calle o la lucha social, había varias maneras de decir esto, o la participación electoral. Singularmente, como ahorita lo van a ver ahí en el cuadro, el 77, la reforma política que en realidad fue el 76, pero fue promulgada en enero del 77, y por esa razón le decimos la reforma del 77, pero la reforma del 77 fue uno de esos que le llamamos con sentido como un punto de inflexión para el cambio en la acción política de las organizaciones sociales y de la participación de las organizaciones en general, porque justamente lo que puso en duda ese dilema de revolución o reforma, que en este caso podríamos pensarlo como un símil de la participación electoral, es decir, en aquel momento difícilmente las organizaciones populares que habían estado o en la guerrilla, o las que habían quedado como saldo de la guerrilla, o aquellas otras que habían pensado en la lucha en la calle, como las organizaciones de las que les habría, el Frente Popular, Tierra y Libertad, el Comité de Defensa Popular, la Unión de Colonias Populares del Valle de México, habían estado, digamos, en la disputa en la calle, una disputa casi de confrontación cara a cara con el Estado, con los diferentes niveles de gobierno en las distintas entidades de la República. Pues recordemos que en los 70 los gobernadores eran todos de un solo partido, eran solamente gobernadores del PRI y había una línea casi jerárquica, militar de mando hacia el presidente de la República. Entonces, desestructura pienso yo, o comienza la desestructuración de ese dilema y empieza a perder peso, eso lo podemos discutir si ustedes así lo consideran pertinente, empieza a perder peso la idea de la revolución. Recuerden que las dos guerrillas más fuertes de los años 70 fueron desarticuladas de una manera brutal y habían sido ya canceladas como una opción viable porque la respuesta gubernamental fue verdaderamente brutal. Entonces, con ese dato, con ese antecedente y con la reforma del 77, la reforma se ofrece como una opción, como una salida hacia adelante de estas organizaciones y de algunos militantes sobrevivientes de esas guerrillas. De hecho, hoy día tenemos varios militantes connotados en el PRD que fueron miembros de la guerrilla de los años 70. Después vino la crisis económica, estoy haciendo generalizaciones muy amplias, estoy poniendo digamos los momentos clave de este camino de dilemas, como yo le llamo. Empieza lo que le llame el repliegue de la protesta, es decir, la protesta colectiva no se vuelve mayoritaria, no se vuelve intensa, sino todo lo contrario. Y tiene que venir un fenómeno natural o un desastre natural, como le dirían algunos, aunque hay una distinción entre un fenómeno natural y lo que produce, que es un desastre por fallas humanas, que es el 85 y ese sí genera toda una movilización colectiva que termina articulando organizaciones existentes y termina creando organizaciones que no existían en torno a una demanda fundamental que era, en lo particular, la vivienda y la reconstrucción de la ciudad y que eso después se fue transformando y fue cambiando hacia una exigencia. Hay un texto, por cierto, muy bueno, luego si encuentro la referencia se los paso de Ligia Tavera, quien explica muy bien cómo las demandas del terremoto del 85 se convirtieron más implícita que explícitamente en una demanda de representatividad o de representación del Distrito Federal. Y de ahí ustedes recordarán que en 1986 se hizo una reforma político-electoral que creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y empezó a dar cierta representación al Distrito Federal que, pues francamente, creo que ni por razones políticas se justificaba la ausencia de representación en este Distrito Federal, aunque eso también es una discusión muy vieja y con muchos matices. Entonces, el 85 genera eso y genera una articulación social que termina por encontrar un cauce fructífero hasta cierto punto en el 88 con las elecciones de Cuauhtémoc Cárdenas, que, digo yo, representan un nuevo dilema o la expresión de un nuevo dilema que ya no tiene que ver con la lucha armada. Ya verán ustedes que en el 94, como lo estoy poniendo ahí, se actualiza la idea de la revolución o de las armas, así sea de una manera incipiente y temporalmente limitada, pero se actualiza. Bueno, en el 88 parecía estar dejando atrás la idea de la revolución y entonces la idea aquí es ¿qué hacemos con Cárdenas? Si a alguien le interesa, y me disculpo muy hondamente por el comercial, yo escribí un libro sobre ese, fue mi tesis doctoral sobre ese dilema de qué hacen las organizaciones sociales. Es un comercial y no, porque ya no lo van a encontrar, entonces no tiene mucho sentido, entonces no me va a dar regalías nada, pero quien esté interesado les puedo facilitar la copia electrónica. Pero la idea del 88, ya volviendo, dejando el comercial a un lado, la idea del 88 es, hay una serie de organizaciones sociales que todavía son renuentes a la participación electoral y llega un momento en el que dicen, bueno, para ponerlo en términos de esta conferencia, también tenemos derechos políticos. No solamente es una disputa por los derechos civiles, porque nos dejen expresarnos libremente, porque nos dejen organizarnos libremente, si no es una disputa por nuestra capacidad para nombrar a nuestros gobernantes. La reforma del 86 que creó la Asamblea, de alguna manera, era una respuesta tibia del gobierno de la Madrid a esa demanda de necesitamos expresarnos políticamente. El 88 lo hace con mucha mayor claridad, y si ustedes ven, llegan a leer ese libro, verán que lo que ahí encuentran es cómo fue mutando las distintas posiciones de distintas organizaciones sociales de una renuencia prácticamente absoluta, siquiera acercarse a saludar a Cuauhtémoc Cárdenas, a un apoyo completo un mes, dos meses antes de la campaña presidencial de Cárdenas. En ese sentido, la campaña de Cárdenas fue fundamental, no solamente por todo lo que ustedes quieran pensar, por el propio Cárdenas, por haber desestructurado el régimen de partido hegemónico, por lo que ustedes quieran, sino particularmente en términos de lo que les estoy planteando, porque expresó la capacidad que tenía la sociedad organizada, la sociedad civil organizada, las organizaciones sociales, de incidir por primera vez, quizás como en los últimos 30 años antes del 88, con las candidaturas de Enríquez Guzmán, por ejemplo, por primera vez en casi 30 años, de incidir en una candidatura presidencial y de tener posibilidades de ganar la presidencia de la República y de cubrir muchos espacios de poder. No olviden ustedes que al menos en esa elección, el llamado Frente Democrático Nacional obtuvo dos senadurías por Michoacán, Cristóbal Arias y Roberto Robles Garnica, si no me falla la memoria, y por el entonces Distrito Federal, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Fue la primera gran entrada de la oposición, por ejemplo, al Senado, salvo un caso aislado en los 70's de Jorge Krushank, que fue por ahí del 76, 79, no recuerdo muy bien, en realidad el Senado había estado ocupado por el PRI. Y esta fue la primera vez que, de manera abierta y clara, una oposición al partido gobernante lograba entrar al Senado y obtener una representación política en la Cámara de Diputados muy importante. Y en ese sentido también es un punto clave y determinante en todo este sendero de la democratización en la que me estoy refiriendo. Y el tercer punto que nos remite a un dilema, y quizás pienso yo, no sé si con ingenuidad o con cierta ignorancia, ha terminado la idea de los dilemas, ahora estamos quizás en otro tipo de discusiones más por disputas sobre proyectos de nación y hacia dónde nos debemos orientar, pero ese dilema de la acción política probablemente se puso a prueba por última vez con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero del 94, y trajo a cuento todavía en aquel entonces, y eso lo pueden ver con evidencia de las distintas posiciones que tenían los actores políticos de izquierda, el dilema que yo decía que se estaba desestructurando o se desestructuró en el 77, que es el de revolución o reforma. Nuevamente el zapatismo parecía ofrecerse como una opción armada que podía impugnar muchas cosas, pero particularmente en ese contexto podía impugnar lo que los seis años previos no había sido posible impugnar de manera exitosa, que era un modelo económico, le pueden llamar ustedes neoliberal, le pueden llamar ustedes de economía de mercado, de falta de responsabilidad estatal, le podemos poner el nombre que ustedes quieran, pero es una impugnación directa, más que al régimen en sí mismo, que había estado impugnado por los últimos diez años, por la propia oposición y los partidos de oposición, a una manera de procesar la economía en el país, y a dejar que el Estado ya no ocupara ciertas posiciones en el espacio estatal, como había ocurrido al menos hasta 1982, porque no hay que olvidar que Miguel de la Madrid fue el primero que empezó a impulsar toda la política de desregulación del Estado hacia las empresas que le llamamos para estatal. Entonces, en ese sentido, reactualizó ese dilema, pero yo creo que reactualizó en realidad con una limitación muy breve, en una temporalidad muy breve, porque el propio zapatismo, creo que con la inteligencia que ha tenido, tiene una parte probablemente muy radical, pero hay una parte de inteligencia del zapatismo que lo lleva a adaptarse, y lo ha llevado a adaptarse en todos estos años que lleva de existencia, a las condiciones del contexto, y creo que el propio zapatismo entendió que podía jugar con la idea de las armas, pero dentro de un ámbito de la política formal mucho más amplio, y sobre eso, si da tiempo y es el caso, podría dar ejemplos de por qué pienso que eso ocurre así. Y luego, bueno, ya sin pensar en el dilema, pero que es importante para que lo tengan en el contexto macro de los 50 años, hay otra serie de movimientos que han surgido en contextos electorales, que eso es lo que a mí me llama la atención, al menos de los movimientos más fuertes de los que hablaba, que eran particularmente 88 y 94, que ya en un ámbito, si ustedes quieren, protodemocrático o ya más democrático, pues surgieron y que tuvieron cierta influencia en la manera como se hicieron campañas y como se eligieron presidentes, en el 2000 con el Consejo General de Huelga, la huelga que tuvo cerrada esta universidad varios meses, prácticamente un año, la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca en 2006, que fue una coincidencia hasta cierto momento exitosa entre la CENTE y esta organización que surgió a raíz de, pero que después en realidad se desestructuró y terminó quedando solamente la APO como el núcleo organizador de la protesta, el movimiento del anulismo, que tiene otras características y otras maneras de acción política que igual podríamos platicar, y el Yo Soy 132, cuyo rasgo, creo yo, más importante es haber sido originado en una escuela privada, que articuló muchas escuelas públicas, muchas universidades públicas, pero que probablemente en la historia de movimientos sociales de los últimos 50 años no había ocurrido un fenómeno de esa naturaleza y creo que lo hizo de una manera relativamente bien. Bueno, dicho esto y para terminar esta parte, paso entonces, viendo ese panorama primero de la organización social y después de los dilemas que representa esa organización social en el contexto de la política y en el contexto de los derechos, es bueno, entonces tenemos tres años, que yo les decía, tenemos los famosos ochos. El 68, que ya les conté, les platiqué qué es lo que considero que representa, no voy a reiterar en eso. El 88, que podríamos decir que da pauta a la democratización de este país, si ustedes quieren la democratización electoral, además no olvidemos que toda democratización y toda democracia tiene implícitamente garantizados o la necesidad de garantizar derechos políticos y derechos civiles. Y bueno, viene el 2018, que aquí lo pongo, voy a ser muy honesto, de manera más bien retórica, para que sea un estímulo para pensar, bueno, en ese contexto de los 50 y de los 30 años, los 50 del 68 y los 30 del 88, ¿en qué momento estamos? ¿Qué nos dicen esas elecciones? No estamos en la situación del 68, en el que había la hegemonía de un solo partido y la captura prácticamente del aparato estatal por ese partido y por sus presidentes, no estamos en el 88, que fue un momento de cambio y que apenas abrió algunos resquicios de ese poder, estamos en una coyuntura completamente diferente, así le llamemos, podamos ser, llamarles democrático, coyuntura democrática, perdón, o ser renuentes a caracterizarla así, pero las condiciones son muy diferentes, ya no hay ninguna hegemonía del poder de ningún partido, hay muchas prácticas que podemos decir indebidas, inadecuadas de un partido u otro, pero la buena noticia, si es que esa es buena noticia y nos hace sentir mejor, es que todos los partidos lo hacen, entonces, si ustedes lo quieren ver así, mal de muchos, consuelo de tontos, la verdad es que la hegemonía se rompió, pero las malas prácticas están prácticamente en todos los partidos, pero eso lo podemos platicar, si ustedes quieren más adelante, entonces, dejando entonces de lado este panorama que es más bien como yo veo las cosas, para que ustedes, digamos, puedan tener, pueden enjuiciarme adecuadamente en términos de lo que vamos a ver, les presento ahora, digamos, cómo podemos ver la evolución de la democracia y de los derechos en el tiempo, no hay muchas fuentes, debo decirlo, que registren la evolución de la democracia y los derechos en 50 años, eso fue un poco complicado y gracias a la ayuda de mis dos amigables asistentes, pudimos rastrearlas y encontrar estos que hay por ahí veo una de ellas y no sé si está la otra por ahí, pero bueno, me estuvieron ayudando, ahí están las dos, fueron muy atentas ayudándome a buscar estas gráficas y sobre todo, bueno, a registrar de todo el marco de rankings y de índices que existen sobre democracia y derechos, pues la verdad es que las mediciones de esto, pues desde los últimos 20 años, 15 años, 10 años, no se van hasta el 68 o cercano al 68 y encontramos, aquí van a ver ustedes tres que creo que pueden ayudar, la primera es de una organización que se llama, bueno, de un proyecto que se llama Politi4, que en realidad aquí lo que ustedes van a ver reflejado desde 1900, desde los 50 prácticamente hasta la última fecha que es el 2014 si no me falla la memoria, lo único que van a ver ahí en los colores el azul es lo que le llaman estabilidad y el rojo lo que le llaman faccionalismo que si lo ven como un esquema, como un espejo, el faccionalismo está en sentido inverso un poco la estabilidad porque implica que empieza a haber ciertas disidencias de élite que terminan desestructurando la estabilidad política. Si lo vemos así pueden ver que tuvimos medianamente estabilidad hasta 77, 78 que es hasta donde llega la primera línea azul horizontal, después eso se mueve hacia una serie de modificaciones en la gráfica que son las líneas rojas que estamos hablando a partir de los 80 hacia aproximadamente 1995, 1996 y si ven hasta los últimos años estamos hablando de que el régimen se estabiliza. Aquí solamente quiero precisar que no estamos hablando de si el régimen es democrático o es autoritario, estamos hablando de si el régimen es estable o si presenta indicios de ciertas disidencias o disputas en las élites que no tiene que ver con el pluralismo que es otra cosa, el pluralismo en realidad no está reflejado en decir la existencia de oposición, de grupos de derechos civiles, de organizaciones sociales, lo que está hablando aquí es en qué medida el régimen logra estabilidad dentro de sus élites o como es el caso del rojo hay disidencias visibles del régimen. Eso en términos de Político 4 y luego aquí les quiero presentar de manera breve que nos va a dar algunas pistas y que se puede cobrarle sentido en relación con lo que había platicado hace un momento de este panorama del 68-88-2018 de un proyecto de Varieties of Democracy es un proyecto relativamente reciente pero que rastrea la democracia a partir de una metodología muy particular que es consulta expertos desde 1900 hasta nuestros días y que actualiza constantemente sus datos cada año preguntada a sus expertos entonces saca uno puede hacer distintas combinaciones a partir de las dimensiones que a uno se le ocurra si alguien quiere verlo y sacar las dimensiones que quiera puede meterse a BDEM.net y ahí puede jugar con las distintas dimensiones que tiene porque son muchísimas yo aquí solo les presento tres gráficas que son creo yo significativas de lo que les quiero mostrar aquí y ahí están con los colores que espero que me hayan salido los colores uno es la primera línea que es que la elección de legislativo y legislativo sea realizada mediante elecciones populares bueno ahí ustedes pueden ver que prácticamente desde 1920 que es la línea como azul que ven ahí no sé si se ve azul pues desde 1920 es una línea continua ¿qué quiere decir eso? bueno pues que elecciones pues hemos tenido con regularidad sin mayor problema pero eso no dice en realidad nada lo que dice más son las otras dos líneas que es si esas elecciones son libres y limpias durante todas las etapas de proceso electoral es decir la etapa previa durante y posterior que aquí está reflejada por la línea como café ¿no? que es la que viene de abajo que tiene un que en realidad está debajo de la línea del mínimo y por ahí de 1980 empieza a subir hasta un punto que son las elecciones del 2000 que son las que según este proyecto son las elecciones más libres digamos que hemos tenido y después ya tiene ciertas irregularidades que no terminan de llegar al nivel del 2000 y luego viene lo que le llama que es muy controvertida por razones que ustedes podrán entender si los perdedores aceptan los resultados y aquí la línea es singular porque ustedes pueden ver algunas de caídas en los picos que es la línea verde particularmente en los 50 que es donde tenemos algunas de las una de las elecciones presidenciales también controvertidas del autoritarismo pero la caída más drástica y brutal la pueden ver en el 88 luego vuelve a subir medio aceptan digamos los candidatos y luego vuelve a caer aunque no de la misma intensidad en el 2006 entonces 88 y 2006 son los puntos de bajada digamos de esta dimensión y luego de ahí vuelve a subir y 2012 baja un poquito pero no baja la misma intensidad ni de 2006 ni del 88 la siguiente jugando con otras dimensiones es el abstencionismo que bueno en realidad si bien no somos un país de alta participación pero tampoco somos un país de muy baja participación en realidad nuestra participación ronda alrededor si la memoria no me falla el 60% en promedio en las últimas elecciones ha habido elecciones muy participativas como la del 94 que estuvo arriba del 70% las intermedias generalmente son elecciones del 50% arriba del 50% un poco bajo del 50% pero en promedio estamos digamos en el 60% luego viene lo que se le llama elecciones multipartidistas es decir que las elecciones pues realmente compitan y haya muchos partidos ahí tienen la línea que es como morada que ha venido subiendo al menos desde los 90% ahora en realidad y lo han dicho algunos colegas que saben más del sistema de partidos que yo estamos ante la posibilidad de una reestructuración de nuestro sistema de partidos porque de haber sido un sistema de partidos de dos y medio le dicen los especialistas son tres partidos son dos y medio pues ahora eso va a cambiar completamente si lo vemos en la última encuesta con la que nos despertamos el día de hoy solo pensando en presidenciales no en el congreso pues vamos a tener un partido nuevo relativamente si concedemos que Morena es nuevo un partido nuevo que va a ser el primer partido el partido mayoritario y ahí la disputa va a estar fragmentariamente entre el PAN por ejemplo el PES asombrosamente y por ahí el PRD ahora vamos a tener una desestructuración completa del sistema de partidos algo que creo que no habíamos tenido en los 30 años de trayectoria de democratización desde 1988 hasta el 2018 luego viene una dimensión que permite enjuiciar qué tan democráticas son unas elecciones que son si las elecciones son libres y limpias eso de limpias algún colega alguna vez dijo que era nuestra aportación a la discusión sobre la democracia porque generalmente uno se preguntaba si las elecciones eran libres pero no se preguntaba si había limpieza electoral a partir de los carruseles de los tacos de todas esas cosas entonces no estoy diciendo que por México haya sido así pero en el contexto mexicano se entiende muy bien porque se dice que son elecciones limpias y ahí bueno ustedes podrán ver la línea verde que está pasando del mínimo al máximo que un máximo lo tuvimos también en el 2000 y por ahí más o menos se ha mantenido de manera irregular sin grandes cambios es decir tenemos elecciones medianamente libres y limpias con una sobre regulación electoral maravillosa como las que nos gusta en este país que es regular prácticamente hasta la hora en que sale al baño un candidato en algún momento de un debate bueno es una un sistema electoral completamente sobre regulado y luego viene un dato importante que pensando en el 88 que ahora ha mucho sentido que es qué tanto acceso a los medios de manera libre tienen los partidos y los candidatos y ahí bueno ustedes podrán ver que ha habido una mejoría sustancial de tener una cerrazón casi absoluta gubernamental particularmente en el 88 ya no digamos antes del 88 ahora que hay un como le dicen los especialistas un modelo de comunicación política que impide que ya partidos y candidatos paguen pero que les deja a los partidos y candidatos espacios del estado y que tienen acceso amplios accesos bueno ustedes que andan en el carro o ven la tele pues podrán ver cuánto cuánta propaganda electoral existe sin necesariamente ser pagada sólo por las prerrogativas de los partidos y la tercera para no hacer esto tanto prolongado lo anterior estaba digamos en el ámbito de lo que podríamos llamar los derechos políticos esto está más en el ámbito salvo la primera pero es un índice más general de los derechos civiles aquí lo que hace este ejercicio es lo que vamos a ver ahora que es de Freedom House lo que hace es que retoma todas las dimensiones de Freedom House de libertades civiles y derechos políticos los resume en un índice y lo hace por periodos por ciertos periodos y el último es un índice propio de Varieties of Democracy de libertades civiles ustedes podrán ver pues cómo ha cambiado la cuestión al menos el índice propio de Varieties of Democracy pues viene desde 1900 porque lo genera la propia el propio proyecto en el caso de Freedom House como ahorita lo van a ver pues en realidad su índice viene de los 70 porque las mediciones vienen propiamente de los 70 si son datos de Freedom House no son datos que ellos elaboran y bueno podrán ver en términos generales unos altibajos en libertades civiles y derechos políticos al menos hasta el 2000 y después pues prácticamente una subida y una bajada pero que no es tan significativa como lo que ocurría antes del 2000 y el propio índice que es el color verde de Varieties of Democracy pues habla de lo que generalmente podemos ver en una evolución si ustedes quieren histórica de 1900 ustedes me dirán si un siglo puede ser histórico no me meto en esa discusión con ustedes pero al menos de 1900 a 2015 que es esta gráfica pues ustedes podrán ver que hay una evolución gradual no drástica pero sí significativa de los derechos civiles cuya gradualidad se fue si ustedes quieren verlo así incrementando a partir de los años 70 y que coincide con la reforma del 77 y con todas las reformas que ahora no vamos a platicar aquí que ampliaron los espacios de participación política de la sociedad en general ahora les muestro brevemente otro índice déjenme ver cuál es así está bien que es el de The Economist que tiene otra metodología otra manera de plantear las cosas aquí les plantea el último informe hace informes y la memoria no me falla desde 2008 ahorita lo vamos a ver aquí ustedes pueden encontrar el de 0 a 10 es un informe que tiene cinco dimensiones y la calificación es 641 aquí quizás esto no les vaya a decir mucho porque ustedes dirán pues con qué los puedo comparar o qué me puede decir y quizás lo más importante es mostrarles es la evolución según el índice que es consistente con otro que ahora les voy a mostrar del ID de LAT de la Conrad Adenauer o que lo hace con la Conrad Adenauer y ustedes podrán ver que en términos generales la democracia en este país ha venido disminuyendo digamos su calidad su digamos su desempeño las condiciones que se miden en términos de las dimensiones que son proceso electoral y pluralismo funcionamiento del gobierno participación política cultura política y libertades civiles pues lo tenemos en cierto grado de declive que ahora que salga el del 2018 pues veremos veremos en qué en qué en qué anda y ahora les presento este está hecho para América Latina para 18 países de América Latina en la última medición México quedó en el lugar 9 como ahorita lo vamos a ver ha decaído en al menos dos dimensiones que son importantes para lo que estamos hablando aquí bueno uno eso que le llaman la participación electoral que tiene que ver con el voto blanco voto nulo es una expresión si yo fuera doctor diría bueno eso es un síntoma que padecen todas las democracias en el mundo no me preocuparía yo demasiado dependiendo del nivel de voto nulo y blanco pero el voto nulo tiene mucho que ver también con la evolución del 2009 para acá pero lo más importante es la medición que tiene que ver con libertades civiles y que tiene que ver con inseguridad que ahorita lo podemos ver más más adelante México había sido un país en las clasificaciones que tiene el líder de desarrollo democrático medio si no me falla la memoria si no ahorita lo vemos y ha ido decayendo como ahorita lo vamos a ver no de manera drástica pero si consistentemente de un 6.34 de una escala de 0 a 10 esto midiendo en términos generales haciendo un promedio al 4.54 4.454 que tenemos ahora y aquí creo que lo podremos ver mejor que ha pasado del nivel medio a bajo desarrollo la primera gráfica es solamente el 2016 contando los países Chile como suele ocurrir en estos indicadores junto con Costa Rica y Uruguay suele ser en los países que siempre salen más alto en el último lugar casi siempre se lo están disputando en los últimos años Nicaragua y Venezuela aunque en este caso no son Nicaragua y Venezuela los más bajos son razones hasta cierto punto asombrosas el promedio regional México está debajo del promedio regional y por eso es que ahora es caracterizado como de bajo desarrollo pero si lo ven en la perspectiva de los prácticamente 14 años que ha medido este índice pues podrán ver que México todavía es un país de desarrollo medio es decir el que esté en un momento en el tiempo habiendo bajado en promedio todavía no lo pone en una situación de desarrollo bajo es decir es una democracia al final les voy a mostrar las distintas interpretaciones que podemos hacer de esto es una democracia que está bajando su rendimiento si lo podemos decir así y que los próximos años podremos ver si esto se transforma en una tendencia o solamente es como le solían decir un momentum es decir un momento delicado que debo de decirlo seguramente tiene que ver con los últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto y particularmente a partir de 2014 y bueno aquí particularmente les muestro la evolución de los derechos políticos y libertades civiles en realidad aunque no ha habido un declive sustancial se ha mantenido más o menos si pusiéramos ahí una línea que expresar estos cambios pues verían que no hay un cambio sustancial puede volver a subir el siguiente año puede bajar un poco no es por eso yo decía hay que ver si esto se transforma en una tendencia o resultan momentos como los últimos momentos que pueden ver ahí como en 2005 2004 o 2011 en fin ahora pasemos al que les decía que era de Freedom House aquí ustedes ven la evolución de derechos políticos y libertades civiles a partir de los de 72 hasta la última actualización del informe que es de este año que es de 2018 todo eso lo pueden encontrar de manera abierta en la página de Freedom House y o en la página de Freedom House México que son los derechos políticos para Freedom House estamos hablando de proceso electoral básicamente pluralismo político y participación ciudadana y funcionamiento del gobierno es decir que los funcionarios electos puedan realmente hacer su trabajo sin ninguna limitación eso es lo que implica derechos políticos que es la línea como gris azulosa que va desde 5 curiosamente ahí en el binomio 72 73 hasta prácticamente 3 en el último promedio de periodo de los 6 años de 2011 2018 que es lo que implica las libertades civiles lo que aquí ven como evaluación de las libertades civiles son libertad de expresión y creencia libertad de asociación y organización estado de derecho que es fundamental aquí los expertos podrían discutir si estado de derecho debe ir en libertades civiles o tiene que formar parte de una dimensión diferente eso está por verse y autonomía personal y derechos individuales y particularmente libertades de derechos como el derecho a la propiedad privada o la libertad de movimiento en fin entonces ahí ustedes podrán ver que en realidad el nivel de libertades civiles pues ha estado más o menos pegado al de derechos políticos para bien y para mal para bien en los momentos en los que sube sobre derechos políticos y para mal en los momentos que está abajo pero en el último periodo pues están evaluados igual que es pues un poco debajo del promedio que se esperaría de 1 a 7 esta es más o menos la misma expresión a partir de 2008 2018 de los derechos de los derechos políticos de la evaluación de la libertad y lo importante aquí es que a partir de 2011 este país según Freedom House que hay mucha gente que impugna lo que hace Freedom House por responder a ciertos intereses políticos que son los intereses de los norteamericanos pero es una base de datos consistente que permite hacer comparaciones entonces por eso la utilizamos pero en 2011 México ha sido caracterizado como un país que le llaman parcialmente libre y el problema más fuerte lo vamos a ver un poco más adelante que tiene este país es la libertad de prensa que está asociado necesariamente con la libertad de expresión y también de alguna manera con la libertad de expresión bueno Freedom House tiene también hay una que ahora no se los puse acá una cronología de cómo evolucionaron desde entonces hasta ahora los derechos y libertades civiles que para no hacerlo tan largo no la puse acá solamente diré que en términos y ahora también lo retomaremos que en términos de libertades civiles los problemas que Freedom House antes de entrar a esta siguiente lámina son la cobertura de noticias que es afectada por su falta de dependencia al gobierno lo cual puede ser relativo violencia grave contra periodistas que investigan casos de corrupción o casos relacionados con el tráfico y la distribución de drogas y en algunos casos dice Freedom House hay amenazas a la libertad académica tanto de estudiantes como de profesores y en términos de libertad de asociación y organización señala Freedom House que expresiones políticas y cívicas son restringidas en algunos espacios y que organizaciones no gubernamentales y particularmente organizaciones de derechos humanos enfrentan problemas de violencia para realizar su labor esa es digamos la situación según Freedom House de estos últimos años en términos de libertades civiles bueno cuarta parte ya casi vamos de salida lo voy a tratar de decir de manera más breve vamos a tratar de resumir porque aquí lo que van a ver es una serie de reportes de qué es lo que o cómo podemos evaluar en 2018 esta serie de derechos que son derechos decía yo que si bien no son los únicos que podemos evaluar pero son aquellos que nos pueden dar una pista de cómo hemos avanzado desde 1968 hasta la fecha y pues son derechos básicos en cualquier régimen democrático o que se preside ser democrático y por los cuales se puede decir que existe una democracia electoral y existe competencia electoral bien donde vamos a encontrar probablemente los problemas los problemas más arduos más difíciles las complicaciones de libertades y derechos van a ser en el derecho a ser votado y en la libertad de expresión en realidad en derecho a votar cuando uno revisa y aquí lo que hice fue puse solamente algunos porque si pongo los que los que encontramos pues básicamente se pueden repetir o pueden encontrar las mismas cosas entonces no me interesaba ser tan reiterativo pero en términos de derecho a votar se ha ampliado la manera de participación de los ciudadanos hay todavía digamos ciertas restricciones en ciertos grupos en la capacidad que creo que es lo más importante en la capacidad efectiva de ejercer el derecho por ejemplo en los indígenas los indígenas tienen reconocido el voto pero su capacidad efectiva es la que ha costado trabajo garantizar sigue habiendo y por eso les decía hace rato lo de las malas prácticas en todos los partidos sigue habiendo compra de votos aunque haya que eso es lo que dice Varieties of Democracy aunque haya una legislación efectiva que trate de combatir volvemos al punto de hacer efectivo el combate a los distintos delitos que es uno de los grandes problemas del rule of law como veía acá el promedio de participación electoral es razonable casi el 62% en nuestro país contra un casi 70% de promedio de las presidenciales en prácticamente nueve años en ese sentido digamos no ubicaríamos o yo no ubicaría problemas a lo mejor en términos de percepciones es donde podamos encontrar algunos problemas que es lo que hace el latino barómetro año con año en sus reportes sobre la democracia la confianza institucional de hecho si nos fuéramos a la confianza institucional el panorama quizás sería un poco más delicado y más grave pero en estos términos lo que yo quería resaltar básicamente es primero el primer punto que es que un 70% de los habitantes de este continente que se replica en México no se sienten representados por sus congresos hay también ciertas preguntas que tienen que ver si se sienten representados por sus políticos o por sus partidos que ese es un elemento clave para pensar algo que les voy a mencionar al final que es la distancia que están cobrando los ciudadanos en este país y en el mundo hacia la política hacia los políticos hacia los partidos y hacia todo aquello que huela a política formal ese es uno y el segundo punto que es el último es qué tan dispuestos están a protestar en general y si ustedes lo ven por lo general la participación no convencional incluso la que puede llegar a los límites con lo legal es la que se ha incrementado en los últimos años esto no quiere decir que sea negativo podemos discutirlo eso desde la sociología de la acción colectiva en qué medida la participación no convencional es un contrapeso a los gobiernos democráticos es un obstáculo a los gobiernos democráticos o es un complemento para señalar fallas cuando un gobierno esté fallando y miren que ustedes lo sabrán mejor que yo pues los gobiernos fallan y fallan muchísimo el que haya gobiernos electos democráticamente no nos da per se garantía de que lo vayan a hacer bien nos da garantía de que reflejan la voluntad las preferencias mayoritarias pero que lo hagan bien es materia de otra discusión el derecho a ser votado es aquí donde creo que encontramos la mayor parte de los problemas aquí les presento varios reportes que no voy a leer pero en donde me voy a detener básicamente y eso es lo que lo voy a adelantar es en la violencia llamémosle política porque ya no le podemos llamar así que es la violencia particularmente contra alcaldes que es un tema no ha llegado propiamente todavía en estas dimensiones que ustedes están viendo aquí a los gobernadores aunque ya tenemos uno u otro caso como el gobernador de Colima que sobrevivió Fernando Peña o como se llamaba Moreno Peña creo que se apellidaba el gobernador que lo balasearon hace unos años salió ileso salió herido y bueno todo mundo piensa que tiene algo que ver con cuestiones del narco lo cual no ha sido comprobado hasta ahora pero más allá de ese u otro caso aislado o de algún funcionario que lamentablemente ocupando la Secretaría de Gobernación pues cae en un en un avión y empiezan las especulaciones sobre si se trata de una muerte un asesinato o alguna cosa pero más allá de esos casos aislados lo que tienen ustedes aquí son pues datos duros de cómo se ha incrementado la violencia hacia los alcaldes exalcaldes o candidatos y si ustedes revisan la prensa de los últimos 15 días podrán encontrar cuando menos mínimo unos 4 casos en donde han estado matando alcaldes y o candidatos en Michoacán en Guerrero y en Veracruz que son 3 de los estados que han tenido mayormente la violencia en los últimos probablemente en los últimos 5 años otros datos bueno este es de una fuente de una fuente particular que es la Asociación Nacional de Alcaldes da otras cifras el anterior que era de un análisis de asesinatos en México era el periodo 2000-2017 del proyecto Justice for Mexico daba 151 asesinatos durante ese periodo de 17 años esto que ahora tenemos aquí es la Asociación Nacional de Alcaldes y da en un periodo más reducido también significativo 2006-2018 114 asesinatos ustedes pueden ver la distribución de cuáles son las entidades pues más más peligrosas para ser alcalde entonces si se quieren mudar y ser alcaldes pues vean antes este mapa para saber a dónde no deben de ir probablemente se deben de ir a Cancún o a Campeche aunque Cancún también la situación se ha vuelto complicada pero no a este a este grado tienen de la misma fuente una manera de expresar esto por partidos políticos por periodo de presidente de la república que lo curioso es que más allá de la enjundia negativa que hay contra el gobierno de Felipe Calderón y las razones sobradas para para reclamar lo que ha venido ocurriendo en los últimos años lo que es cierto es que el mayor número de asesinatos de violencia política ha venido en el presente gobierno y que también son datos como ustedes lo saben aunque no están los datos aquí este año va a ser el año o el año pasado perdón fue el año con mayor tasa de homicidios en los últimos 10-15 años que se ha medido es decir este gobierno no ha resuelto el problema que se supone que había comenzado Calderón de una manera terrible con todos los efectos que ustedes han visto entonces lo más delicado está ahí y digamos en la violencia política hacia alcaldes hacia ya estamos hablando funcionarios públicos o ex funcionarios públicos o la participación en la política mediante candidaturas y el otro gran problema que tenemos aquí es en relación con la libertad de expresión particularmente con periodistas que se dedican a seguir fuentes de distribución tráfico de estupefacientes o de narcóticos o como le queramos llamar el gran problema lo tenemos ahí también si ustedes revisan la prensa de los últimos 15 días creo que hace dos días mataron un reportero de imagen noticias que está vinculado a Milenio TV aunque no son las mismas empresas y pueden encontrar fácilmente y esto es casuístico aquí les voy a mostrar cifras pero casuísticamente ustedes pueden encontrar si revisan la prensa muchos casos y en términos de cifras para no hacerles largo los reportes que de alguna manera u otra dicen esto que les estoy diciendo y algunos datos adicionales de manera gráfica lo pueden ver por ejemplo con el reporte de reporteros sin fronteras el índice de libertad de prensa donde nos ponen en el lugar 147 de 180 perdón y bueno estamos por arriba es decir están peor que nosotros y no sé si nos debe hacer sentir mejor Burundi, Irak, Egipto, Cuba Arabia Saudita y evidentemente el último lugar pues es Corea del Norte entonces no es un nos pasa como con transparencia y esa es la broma que hago recurrentemente en transparencia a veces nos quedamos en el mismo lugar o subimos dos peldaños porque se amplía el número de países que transparencia evalúa pero en realidad en transparencia como ahora en este caso nuestra condición es completamente lamentable y como lo dice aquí por eso está la cita México se convirtió en 2017 en el país más mortífero dicen términos del ataque a periodistas con 11 muertes solamente superado por Siria entonces cuando viene la comparación primero con Siria puede ser un poco exagerado pero pues numéricamente puede tener sentido como cuando hacemos la comparación con Colombia o la colombianización de la política bueno sé que no estamos como Colombia y puede ser comparativamente exagerado hacer esas comparaciones pero lo que sí es cierto es que sí tenemos serios problemas de infiltración y de vínculo de funcionarios públicos con el narcotráfico que no se hayan sido tan visibles eso puede ser otra historia y bueno dentro de estos reportes aparecen aquí la guerra contra las drogas y los efectos que ha producido que singularmente lo que dicen los especialistas sobre esto es que la estrategia de descabezar ahora el bronco nos ha introducido que ya no debemos descabezar sino mochar manos pero la estrategia de descabezamiento la metáfora de descabezamiento como estrategia impulsada por Calderón y seguida por el presidente Peña Nieto ha sido un fracaso porque lo que ha producido esencialmente y por eso están todos estos delitos involucrados y estas prácticas aquí es que las cabezas han desestructurado a las organizaciones criminales y se han vuelto multiplicidad de organizaciones que ahora se dedican al cobro de derecho de piso por ejemplo a la extorsión al huachicoleo es decir se ha pluralizado el tipo y el número de delitos que ahora cometen y ya no solamente se dedican al negocio del narcotráfico o al secuestro que era un negocio que estaba vinculado al narcotráfico sino que ahora es realmente una pluralidad de opciones las que tienen las organizaciones criminales particularmente las del narcotráfico bueno estos son otros datos me voy rápidamente a lo de artículo 19 una organización civil donde nos da el dato que en 2017 se documentaron 507 agresiones contra periodistas y 12 asesinatos en el sexenio que llevamos de Peña Nieto y seguramente se incrementará lamentablemente llevamos 1986 agresiones aquí está el mapa donde pueden ver esa distribución particularmente en el sur Guerrero Oaxaca pueden ver números altísimos y en el centro del país es decir hay una distribución geográfica y solamente se salvan dos estados de la república y bueno el último punto que quería tratar porque esencialmente lo que está aquí y ya para no excederme de la hora básicamente dicen los mismos estos reportes es el libertad de asociación donde más allá de algunos puntos clave que tocan algunas organizaciones como la propia Freedom House en realidad los problemas parecen ser menores en el contexto de los problemas que tenemos en la anterior dimensión particularmente bueno hay disputas o discusiones sobre si el derecho de la protesta se respeta o no si se puede si la intervención de la policía incide negativamente en el derecho a la protesta si eso implica una limitación a el derecho a sucesión de organización de expresión es una disputa por enmarcar el problema porque alguien puede decir que la intervención de la policía no necesariamente y en sí implica represión pero alguien puede decir que en tanto la ilegitimidad de la acción policíaca y de la autoridad es muy clara pues todo acto de intervención policíaca es represión en sí misma ese es un terreno de disputa que evidentemente no vamos a poder resolver ahora solo lo planteo como un problema que algunos de estos reportes plantean en términos de derecho a la protesta y de algunos casos muy particulares como la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y la manera como fue tratado el sindicato mexicano de electricistas por ejemplo que es un caso más o menos emblemático de la desaparición del derecho al trabajo entonces hay casos emblemáticos que nos podrían decir algo sobre esto pero yo quiero pensar que comparado con el problema de la violencia política y de la violencia contra periodistas no es que sea un problema menor pero es un problema de otro orden y de dimensiones diferentes para finalizar entonces ya no vemos esto con dónde estamos a 50 años del 68 aquí lo que les propongo es que lo pensemos viendo no lo bien que estamos que además ninguno de estos reportes indicadores les dicen que estamos muy bien sino en términos de nuestra situación real creo que cuando vamos al médico no le pedimos que nos diga que estamos bien sino que pedimos que nos diga si tenemos la presión arterial alta o si tenemos diabetes o si tenemos gastritis o colitis o todo lo que se les pueda ocurrir entonces queremos ver los problemas que tenemos para atenderlos la lógica de estos ángulos de observación es cómo estamos y qué se puede hacer tampoco les voy a dar las soluciones pero de alguna manera los indicadores lo que nos dicen es cómo estamos desde distintas perspectivas ángulos de observación le pongo así miradas uno es verlo como una crisis de la democracia este país como muchos países en el mundo están en crisis su democracia está en crisis y no sabemos cómo va a salir el país de ella pero tampoco es algo digamos nuevo en la historia de la democracia en los países los países tienen crisis y este es un momento especial en el que por ejemplo la representación política está siendo cuestionada entonces es una crisis muy particular de la cual puede salir bueno si como las crisis luego solemos decir que estamos en crisis económica desde el 82 si una crisis ya lleva 30 años pues ya dejó de ser crisis y ya es un estado natural del país bueno estamos en una crisis cuando menos si seguimos esta versión llevamos unos 3 4 años en crisis y hay indicadores y síntomas muy claros de por qué existe esta crisis creo yo que de alguna manera pero no no voy a ser tan tajante en esto pero a lo mejor lo voy a poner como una provocación nuestra elección de este año y quien va a ganar es una expresión de esa crisis puedo entrar a discutir por qué creo eso pero es una buena expresión de por qué estamos en crisis y por qué es que las condiciones actuales de nuestra democracia así lo expresan otra manera es verlo de manera de forma un poco más negativa que estamos en el declive de la democracia en el ocaso de la democracia o como dice otro el crepúsculo de la democracia y esto lo hacen pensando en comparativamente en cómo tenemos hoy menos democracias de las que teníamos hace 5 años o que esas democracias han entrado en un terreno en una zona gris una zona borrosa que las hace menos democráticas de lo que eran hace 5 años algunos casos en un caso muy significativo que es un poco difícil plantearlo como democracia desde hace 20 30 años pues es Rusia por ejemplo que ha tenido en la presidencia como primer ministro y luego otra vez en la presidencia pues a un solo personaje que es el que prácticamente domina la vida política de Rusia pero bueno no es el único caso hay otros casos en los que hemos entrado en zonas borrosas Venezuela es uno de esos casos extraños si queremos ser optimistas podemos decir que está en una zona borrosa entre autoritarismo y democracia los más negativos dirán que es un autoritarismo ya declarado los más optimistas y los más militantes dirán pues que es una democracia particular bueno para eso hay maneras de entrar a ese tema o bueno hay otras maneras de ver esto como fenómenos como son procesos de desconsolidación democrática cuando ya pensábamos que las democracias habían consolidado es decir que habían asentado sus instituciones para regular el conflicto y procesar sus selecciones pues resulta ser que esas instituciones están en cuestión nuevamente o como dijera Peter Mayer hace unos años en un trabajo que es singular el título que se llamaba la era del vacío donde él hablaba de Europa particularmente y estamos hablando de una tendencia que él analiza ahí de los últimos 20 años un libro de 2014 donde decía que estamos en la época del vaciamiento democrático donde los partidos políticos ya no representan lo que representaban ni los partidos de masas evidentemente ya no tenemos partidos de masas ni los partidos cartel que esa fue la innovación de los años 90 creyendo que ante la ausencia de partidos de masa pues había partidos cartel que podían capturar distintos intereses ahora estamos compartidos que no sabemos bien a bien qué es lo que están representando y eso bueno si nos ponemos a jugar con todas estas denominaciones podemos decir que el vaciamiento democrático es una manera de expresar la crisis de la democracia de la que habla Schmitter en la primera versión bueno bajo esta luz y pensando en la democracia y en los derechos qué pendientes tenemos en términos de derechos que creo que esa podría ser el centro de la discusión o del planteamiento de esta que ha sido mi intervención y ya para cerrar bueno creo que lo puedo plantear en términos de paradojas probablemente si ustedes siguieron mi intervención podrán encontrar otras paradojas igualmente interesantes una pues tenemos una alta participación política y un pluralismo sin discusiones pero con serias carencias de representación es decir hay muchos partidos como les dije hace un rato probablemente vamos a enfrentar una desestructuración del sistema de partidos pero no sabemos muy bien ya qué representan los partidos ejemplos de ellos y esto lo vemos en todos los partidos políticos hay mutaciones de nombres de los partidos de identificaciones partidistas algunos le dicen populistas otros le dicen no populistas algunos los que eran de derecha antes ya parecen más de izquierda y los que eran de izquierda antes ahora parecen de derecha y francamente lo que representan los partidos tiene que ver también con quienes los integran porque ustedes podrán ver en todos los partidos para no poner etiquetas cambios de una orientación hacia otra el que antes era prista luego se hizo perredista y ahora está en morena o el que alguna vez estuvo en el PAN luego se hizo prista entonces había una desestructuración también de las identificaciones partidistas cuyo movimiento en su personal político es solamente la expresión probablemente de un fenómeno mucho más amplio que tiene que ver con lo que se identifican los ciudadanos una segunda paradoja es que digo es innegable que tenemos una posibilidad efectiva de alternancia en 2000 tuvimos la primera alternancia diríamos una alternancia bastante frustrada en 2012 tuvimos la segunda alternancia diría que también va a ser una alternancia bastante frustrada no sé si del tamaño de la de Fox pero sí con serios problemas en su alrededor y podemos platicar de los problemas de este gobierno y todo apunta a que 2018 a menos que nos caiga un meteorito y desaparezcamos todos o algo ocurra en la política nacional que tendremos en este año nuestra tercera alternancia y habremos pasado pues prácticamente por los tres principales partidos o casi los tres principales partidos que desde 1997 han estado ocupando espacios de representación en este país PRI, PAN iba a decir PRD pero en realidad Morena que es de alguna manera también un partido que se asume como de izquierda entonces tenemos esa posibilidad de alternancia pero cada vez se vuelve más fuerte la limitación que impone yo aquí pongo el crimen organizado para la capacidad efectiva de gobernar pero yo diría que cada vez es una limitación más fuerte la inseguridad en términos generales ya no es un tema solamente de los funcionarios de los gobernantes electos de si pueden hacer o no hacer es un problema generalizado de la ciudadanía entonces la pregunta que podría ser el atomobarómetro que es característica de si usted se sentiría mejor con desarrollo económico que con democracia pues más o menos se podría hacer aquí que es usted se sentiría mejor con un gobierno que le dé seguridad aunque no tenga democracia pues probablemente esa pregunta nos saldría bastante alta hacia el sí y la tercera y última paradoja y con esto concluyo es bueno creo que este país ha evolucionado bastante bien en establecer garantías para los derechos humanos pero como les dije en algún momento de mi intervención tener garantías no implica su ejercicio efectivo ni que esas garantías se apliquen al 100% uno de los problemas que tenemos muy serios es que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no son vinculantes digo tienen una carga si ustedes quieren ética muy fuerte pero si un gobernante la quiere tomar en cuenta no lo puede hacer entonces tenemos garantías formales de los derechos humanos pero hay serias amenazas a esas garantías en términos efectivos y particularmente en términos de libertad de prensa libertad de expresión y no solamente del crimen organizado que eso hay que tenerlo muy claro sino también en distintos ámbitos de gobierno el caso que muchas organizaciones civiles internacionales o organizaciones internacionales utilizan que también puede ser discutible pero que algo hubo de afectación a la libertad de expresión fue el de Carmen Aristegui que fue justamente postulado como un caso en el que este país no se permitía la libertad de expresión y que era una especie de castigo haber revelado el famoso tema de la Casa Blanca que dicho sea de paso más allá de mis diferencias Carmen Aristegui ha sido un reportaje excepcional casi como lo que quisiera ser uno como un académico con fuentes muy claras de lo que pasó pero digamos es un caso que es muy revelador de este tema pero también habría que decir que si lo contrastamos con muchos otros casos tampoco es una regularidad creciente la existencia de situaciones como las que ocurrió con Carmen Aristegui pero también eso es terreno de la discusión con esto lo dejo y estoy abierto a sus preguntas intervenciones y comentarios muchas gracias 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 por ver el video.